¿Cómo pude marcharme? Todavía no lo entiendo, si nunca se ha apagado, la llama de este amor, y ahora el fuego eterno, que va consumiendo, torturando mi vida, prolongando el dolor. Cuando no estoy contigo, me siento confundido, no sé por qué motivo, perdimos la razón, para seguir pelando, es mejor estar vencido, y de hoy en adelante, me mande el corazón. ¿Qué nos dejó el orgullo que derrumbó la gloria? Si nosotros la forjamos y la vimos crecer, ¿dónde quedó el cariño? ¿Qué señaló la historia del camino que juntos recorrimos ayer? No dejemos que muera este amor tan bonito, y si queda en mis manos, tengo la solución. Hoy te doy renovado, un cariño infinito, para volver contigo, para volver contigo, lo pongo a condición. Que nos dejó el orgullo que derrumbó la gloria, si nosotros la forjamos y la vimos crecer. ¿Dónde quedó el orgullo que derrumbó la gloria, donde quedó el cariño que cerró la historia, del camino que juntos recorrimos ayer? No dejemos que muera este amor tan bonito, y si queda en mis manos, tengo la solución. Hoy te doy renovado, un cariño infinito, para volver contigo, para volver contigo, lo pongo a condición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!